Tanto rincón Por lo que Insiste Por lo que Por lo que Que no sé Que la misma que nos parte Dos Afanas toda en el bloque Que ya no te hagas un rock Por lo que Enchispas por lo que Por lo que Me nací sin que nada Liré por el pedido Me quedas costitudo Lloras que no puedo Ceseas Por lo que Me gritas por ti Por ti Enchispas por lo que Y no empiezo A preguntar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!